Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Somos uno y el amor lo sabe bien Es testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With or without you Siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable El antes y el después With or without you With or without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sostén No me sueltes Oh no no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With or without you Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With or without you Siempre vas a ser Y que nunca se acabe Hiciendo un beso con sabor a ti Mi un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe Y que nunca se acabe Lo más grande Que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you With or without you, siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande, with or without you Siempre vas a ser, en mí lo inolvidable Inolvídate, lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you I don't know, cuando te acercas Tu olor despierta, fireworks en mí Best day cold, es lo que sentimos Si desvestimos, higher love, al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo A mí también, yo he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme, vivamos el momento Quiereme, vivamos el momento What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiéreme no tengas miedo, a mí también te he lastimado sin razón Quiéreme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento ¡Oh, oh, oh! Jag Isketery ¡Oh, oh, oh, oh! A mí también me han lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Quiereme Ven, que va a amanecer Y no consigo el sueño que ha pasado Quizás es que estoy enamorándome ¿Cómo te encontré? Eres tan perfecta Ya lo sabes Me pasé la noche enamorándote Regálame tu amor Un suspiro, un beso, una canción Que hable de los dos Y vivamos el momento One more night Solo te pido One more time Tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso En mis latidos One more night Junto contigo One more time Sentirnos vivos Quiereme No seas tan cruel Que me muero por estar contigo Ya ves Ya ves Nos miramos sin querer Y nos atrapó la mente El deseo Nos gustamos Y con excusas yo me fui acercando Mis sentimientos se hizo más sincero Me fui poema sin quererlo Oh girl, tú me elevas, tú me enciendes Por mi sueño, que se repita amor Otra noche solo es tú y yo Como la anterior, y que se detenga el tiempo One more night, yo solo te pido One more time, tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso en mis látigos One more night, junto contigo One more time, sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel Que me muero por estar contigo One more night, solo te pido One more time, tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso en mis látigos One more night, junto contigo One more time, sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel Que me muero Oh baby, give me one more night Tu mirada se robó mi corazón Me la paso contemplando nuestro amor Sé que quiero que estés tú Toda la vida Y solo Dios sabe los planes que tiene para los dos Yo solo rezo para que tan solo yo Jamás sea el testigo de otra cruel partida Y es que no quiero enamorarme Nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte Cada día varias veces Quiero a cada segundo Darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Solo quiero enamorarte Solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que te enamores más de mí Y solo espero que para siempre sea así Yo solo quiero aparecer en el cuento en ti Y que tus besos dulces y traviesos Viven en mí Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de tanto amor Que sea mi nombre el que escribes en tu cuaderno Y yo mi amor Seré el guarnián que te proteja del dolor Y mandaré de viaje tu tiempo amor Todo tu sufrimiento y tantas decepciones Es que no quiero enamorarme Nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte Cada día varias veces Quiero a cada segundo Darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miran cuando me beses Solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero Que te enamores más de mí Y solo espero Para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer envuelto en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Olviden de mí John Skilly Yo solo quiero Yo solo quiero Aparecer envuelto en ti Y que tus besos Dulces y traviesos En el de mí Llegaste a mí con tanta sed Sentí que era mi día de suerte Y así volamos Nos perdimos Nos fundimos Nos fundimos Ciegamente Tú me enseñaste el paraíso Mil cosas nuevas Lo distinto Por ti volví a creer Recuperé la fe Sé que había perdido Se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Y que mi vida era contigo Lo sé Me hacías tanto bien Que fui distinto Fui la piel Que nunca te fui infiel Ya ves En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón La reina, la más bella La más perfecta creación Especialista en seducción Inigualdad de tu pasión La que me usted despierta La que tiene aplauso En el amor ¿Cómo le haces? ¿Cómo hechizas? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu profesor? Que te hizo una profesional En el amor Desatas la pasión Sentí que amar tenía sentido Y que mi vida era contigo No sé Lo sé Me hacías tanto bien Que fui distinto Fui la piel Que nunca te fui infiel Ya ves En todo fuiste En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón La reina, la más bella La perfecta creación Especialista en seducción Inigualdad de tu pasión La que me usted despierta La que tiene aplauso En el amor Tanto tiempo Que aún te pienso Aún te siento En cada abrazo En cada abrazo En cada beso En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Fui usted maestra Hasta cuando me dijiste Adiós Adiós Yo sé que nunca es bueno Aparecer que no debo llamarla Que debe parecer Que así estoy bien Que ya pude olvidarla Igual sí sé que fue su decisión Y debo respetarla Y debo reprimir Esta esperanza De volver a amarla Si lo hago todo bien Quizás un día Lograré que llore Y no es que yo quiera Que sufra Es que quiero Que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa Tal vez me ganaron Mis temores Si lo hago todo bien Quizás un día Vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo Sin errores Para ver Si te cautivo Y buscar la excusa Perfecta Para que sepas Que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra Que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te saño Y no decir que te amo Te han dicho por ahí Que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro Y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que desmentiste Y que usas la misma estrategia Que yo usé cuando te fuiste Hacerlo todo Sin errores Para ver Si te cautivo Y buscar la excusa Perfecta Para que sepas Que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra Que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz Y no quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te saño Y no decir que te amo No creía en el amor Pensaba que era un juego Llegaba hasta mi puerta Y se perdía de nuevo Guardé mi corazón Lejos de mí Solo dormiendo Y así de flor en flor Mi amor lo fui escondiendo Para no lastimar Más a mis sentimientos Quise engañar el mundo Pero eso no resultó Porque con un amanecer Entraste a mi vida Y sin pedir permiso Un día niña Ya eras mía No one has been as close As you Please tell me What I see Is true Cómo llegaste Cómo llegaste Cómo entraste A mi corazón I've never seen a girl Like you It's crazy what you make Me do Yo no quería enamorarme Hasta que hoy Llegaste en mi amor Llegaste en mi amor No sé si fue un error Callar esto que siento Dando fuerte el amor Con el deseo Saber que pude tenerte Duele Duele como me arrepiento Porque con un amanecer Entraste a mi vida Y sin pedir permiso Un día niña Entraste a mi amor No one has been as close As you Please tell me What I see Is true Cómo llegaste Cómo entraste A mi corazón I've never seen a girl Like you It's crazy what you make Me do Yo no quería enamorarme Hasta que hoy O없이 Cómo entraste a mi amor No one has been as close As you Please tell me what I see Is true Como llegaste como entraste a mi corazón I've never seen a girl like you It's crazy what you make me do Yo no quería enamorarme hasta que oh La esencia de tu cuerpo flotando quedó Fue como estar viviendo un espejismo Y de repente fue que todo cambió Hoy eres mi obsesión divina Y por mis venas corres tú Pusiste norte donde estaba el sur Desesperado quedo sin saber Dime qué voy a hacer para tenerte cerca Estoy saliendo en un desierto Y tengo ganas de tu cuerpo Me quema el río de tu piel Y de tus labios yo quiero beber Estoy saliendo en un desierto Las llamas me queman por dentro Y voy perdiendo el control Me entrego al veneno de tu amor Quiero intoxicarme de todo tu ser Y encender el fuego que llevas dentro Besar cada rincón de tu piel con mi piel Tatuar mi boca por tu cuerpo Y en tu mirada quiero ver Que casi ya no puedes contener Las ganas de empezar a amar Ya no hay por qué esperar Y déjate llevar Estoy saliendo en un desierto Y tengo ganas de tu cuerpo Me quema el río de tu piel Y de tus labios yo quiero beber Estoy saliendo en un desierto Las llamas me queman por dentro Y voy perdiendo el control Me entrego al veneno de tu amor Estoy saliendo en un desierto Las llamas me queman por dentro Y voy perdiendo el control Me entrego al veneno de tu amor Estoy saliendo en un desierto Y tengo ganas de tu cuerpo Y tengo ganas de tu cuerpo Me quema el río de tu piel Y de tus labios yo quiero beber Estoy saliendo en un desierto Las llamas me queman por dentro Y voy perdiendo el control Me entrego al veneno de tu amor El amor a ciegas es una mentira Es solo un cuento de fantasía Así se fue el amor de mi vida Se llevó mi mirada Y me robó la sonrisa Esa noche nos salieron estrellas Y mi alma está llorando con ellas Los recuerdos solo me atormentan Y ella sigue tranquila Pues ya no le interesa De qué manera yo puedo olvidar Sus labios tan perfectos Su pasión desataba Su pasión desataba El fuego que ocultaba Dentro de mi pecho ¿Qué nos pasó? ¿Qué falló? Yo no entiendo ¿Qué sucedió? ¿Qué nos faltó? ¿Qué apagó? Todo lo que vivimos Tú y yo Se perdió Se perdió Se marchó Ni un adiós Ni un adiós Johnny Sky Yo te ahogaba Que tú a mí me querías Que te llenaba siempre En cada caricia Que morías por estar en mis brazos Yo de tonto a tu lado Cada vez más enamorado ¿De qué me sirve el orgullo Si ya no soy tuyo Si ya no soy tuyo ¿Qué te estaludo? Tú nunca diste señal No supe cuando te fui perdiendo Así tan lento ¿Qué nos pasó? ¿Qué falló? Yo no entiendo ¿Qué sucedió? ¿Qué nos faltó? ¿Qué apagó? Todo lo que vivimos Tú y yo Se perdió Se marchó Ni un adiós Me dejó Eran horas ciegas Es una mentira Es solo cuenta La fantasía ¿Qué nos faltó? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Yo no entiendo ¿Qué sucedió? ¿Qué nos faltó? ¿Qué apagó? Todo lo que vivimos Tú y yo Se perdió Se marchó Ni un adiós Me dejó Me dejó Se marchó Se marchó Ni un adiós Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó ... Llegaste a mí Con tanta sed Sentí que era mi día de suerte Y así volamos, nos perdimos, nos fundimos ciegamente Tú me enseñaste el paraíso, mil cosas nuevas, lo distinto Por ti volví a creer, recuperé la fe que había perdido Se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido y que mi vida era contigo Lo sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la piel, que nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón La reina, la más bella, la más perfecta creación Especialista en seducción, inigualable tu pasión La que en mi sed despierta, la que tiene aplos en el amor ¿Cómo le haces con hechizas? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu profesor? ¿Quién te hizo una profesional en el amor? Desatas la pasión Sentí que amar tenía sentido y que mi vida era contigo Lo sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la piel, que nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón La reina, la más bella, la perfecta creación Especialista en seducción, inigualable tu pasión La que en mi sed despierta, la que tiene aplos en el amor Tanto tiempo Y aún te pienso Aún te siento En cada abrazo, en cada beso En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Fuiste maestra hasta cuando me dijiste Adiós Fuiste maestra Fuiste maestra Fuiste maestra Fuiste maestra